Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para cambiar algo muy grande en vuestra vida o estar con vuestra persona para siempre o que hacer que regrese yo puedo hacerlo, debéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y bien Leo, voy a dar paso a tu lectura con estrenos de barajas, tengo aquí una muy especial hablándome de los sentimientos, qué va a ocurrir, qué debes hacer para estar en equilibrio junto a la persona que deseas o puede ser otra nueva, Leo. Esta la utilizaré después, tengo aquí también el tarot, Star Power Tarot, una baraja que ya conocéis, muy colorista y que me encanta, con unos significados muy diferentes a lo que es Rider White. Tengo mi oráculo de almas y llamas gemelas, los dos lo son, estas dos barajas. Aquí me van a dar contestación a esas palabras que guarda tu persona dentro de su corazón. ¿Qué pensó de ti la última vez que te vio? Leo. Y comenzaré con mi oráculo, 120 cartas llenas de amor y de muchos consejos para vosotros para saber qué os va a ocurrir en esta semana de julio, próximos tres meses, aunque bien os digo que mis lecturas son atemporales, siempre habrá mensajes de mis guías para vosotros, aunque la escuchéis dentro de un año, amigos míos. Y quiero que la adaptéis a vuestra situación. Puede ser que algunos de vosotros tengáis una relación estable, otros queráis conocer un nuevo amor, deseéis saber de vuestra conexión, de alma, llama, gemela, de vuestra persona en la distancia o de alguien que conocéis hace muchísimo tiempo y os preguntáis ¿Por qué yo? ¿Por qué no dejo de amar a esta persona? Bien, Leo. Primero sacaré vuestras iniciales. Leo en el amor. Leo. Leo. Sois el sol en el tarot. Hermoso. Leo. Las iniciales. Leo. Leo. Y estas para vosotros, amigos míos. La F, la R, la K, la J, la N y la B. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona que tanto amáis. Leo. Ahora sí, os doy las gracias a todos de corazón por llegar hasta aquí a nuestro canal, por vuestros likes, suscripciones, comentarios. Me encanta leeros y responderos siempre que puedo. Gracias a todos los que me seguís desde el primer momento, porque entre todos estamos haciendo unas lecturas maravillosas llenas de amor. Voy a comenzar invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros. Leo. Para que me den luz, verdad y justicia. Y también la unión que estáis buscando. No son lecturas simplemente para obtener información, sino también para que consigáis vuestros sueños. Siempre hay un ritual antes de empezar cada tirada y es lo que le pido a mis guías para vosotros. Bien, Leo, voy a preguntar ya. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Leo? Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio? Y esta carta, amigos míos, ha querido salir. Tengo aquí un dos de espadas. Primer signo de vuestra tirada. Libra. Alguien que se encuentra en desbalance. Que no quiere mirar lo que tiene a su alrededor. Es una persona que no está expresando lo que siente. Da su espalda. Se tapa los ojos, como en esta carta y en la de Rider-Waite. Y no quiere. No quiere deciros lo que siente. No quiere mirar hacia el mar y hacia la luna, amigos míos. Tu persona puede estar ahora mismo en una relación o tiene que romper algo muy grande en su vida y le está costando. Pero al final tiene que tomar una decisión. Nunca nos podemos quedar atrapados en este dos de espadas. Si eres tú, Leo, que me estás escuchando, puede ser una proyección. Para ti debes tomar decisiones. Quitaos la venda y empezar a mirar lo que hay alrededor. Puede que tú creas que tu persona no te está mirando con los ojos. Pero lo está haciendo con el sentimiento. Sabe que tú estás aquí. El amor, como yo digo en esta carta, nunca se puede esconder. Tenéis, o vosotros también, tu persona, que liberaros de vuestro control. Dos de espadas tengo aquí al signo Libra. Una persona que le hace falta tu ayuda, Leo. Veamos qué más nos quiere decir. ¿Qué le depara a Leo en el amor? Puede que también, porque hablo para muchas personas, algunas de vosotras o vosotros, estéis en una relación y no queráis romperla a pesar de que no vaya bien. Ese es un dos de espadas. Tenemos que atrevernos a salir fuera de nuestra zona de confort, amigos míos. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses? Aquí han saltado dos cartas, las voy a tomar. La fuerza eres tú, Leo. Control. Lo que me estaba imaginando, amigos míos. Tengo como segunda carta la fuerza, vuestro signo aquí. Una persona que está secretamente escondida, que no expresa sus sentimientos con la carta de la fuerza, a pesar de que lo domináis y que tiene mucho control de sus emociones y, sin embargo, también te tiene a ti. Tú eres su reina. Dos cartas que mirad, mirad juntas. Estoy hablando de Libra, Leo, y aquí hablo del cuatro de pentáculos de Capricornio. Alguien que no te quiere soltar, Leo, que te mira fijamente, que te espía. Ahora eres para él algo muy valioso, su reina, como no esta carta, que a pesar de que se está conteniendo, sus sentimientos van a fluir de alguna manera. Va a tener que hacerles frente porque no podrás esperar o estar todo el tiempo sumido en este bloqueo. El cuatro de pentáculos me hablaría de una persona que mantiene cuatro pentáculos muy agarrados, fuera del mundo material y que no puede ser feliz ni siquiera experimentar el amor porque no deja que sus chakras se libren. Leo, te veo aquí, eres mi reina, tienes mucho poder sobre esta persona, aunque no te esté diciendo nada por el momento. Tú tienes el poder, es lo que esta carta refleja. Lo tienes dominado y domado bajo tu pubis. Es una carta también que me habla de mucha lujuria y pasión, amigos míos. Te desea en secreto, te observo, aunque no lo creas y aunque pienses que me perdí hace mucho tiempo y que no he sido capaz de tomar ninguna decisión, estoy aquí y voy a regresar para ti. Es lo que quiero decirte tu persona, Leo. Tengo aquí a Libra, Leo y Capricornio. Alguien también, Leo, que está ocupado en el mundo material y que quiere ganar mucho más, aunque no veo que le esté faltando, también es ambicioso. Quiero que le ayudéis a recobrar el balance. Comenzaba con una carta donde no hay expresión. Seguimos en la carta de la fuerza y a él también le cuesta, le cuesta mucho ponerse de cara a la luna y yacer en sus sueños y en el subconsciente, amigos míos. Es lo que siente tu persona. Estaréis atravesando alejamientos o separaciones, Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor? Tengo aquí una nueva etapa que llega con el seis de espadas. A pesar de negarme o de haberte bloqueado alguna vez, si hablo en primera persona es porque canalizo así los mensajes, de no expresarte lo mucho que quise decirte en aquel momento en que nos vimos o hablamos, de estar en este mundo material, trabajando tanto, ocupándome de todos los que están alrededor, he querido reprimirme a mí mismo y no puedo con tanta contención. Va tu persona, de alguna manera, a explotar, abrir sus sentimientos y empezar una nueva vida. Hay un retorno, porque tengo aquí el seis de espadas y estoy hablando de acuario. Alguien que regresa, que tú ya conoces o que lo tienes en tu presente, Leo, que está aquí, que sabes que te desea mucho, que tuvisteis una historia, que puede ser que en aquel momento no pudiese ser porque hubiese otra tercera persona que no te dijo todo lo que quiso la última vez, eso es lo que sintió. Sus emociones estaban sin fluir. Llega esta carta, seis de espadas, es hora, amigas mías y amigos, de continuar el viaje. Si queríais otra oportunidad, una reconciliación, habéis tenido tantas etapas, veo aquí, difíciles y que lleváis a cuestas con este seis de espadas. Vais a ser capaces de tener otro avance. Alguien que te mira, que se está moviendo en un vehículo, en un coche, podría ser otro, y aquí tengo de nuevo otro vehículo, aunque sea una barca, pero lo está haciendo por mar. Quiero llegar hasta ti. Un seis. Hay algo que hay que dejar atrás. Tu persona podría estar rompiendo una relación o cambiando todos los esquemas que tenía en su vida. Es hora de que continuéis. No lo haréis solos, Leo, porque en esta carta tan hermosa, que sí me habla de sacrificios, dejar el miedo, este es el que hay que dejar, hay un parquero. Dejad todas vuestras penas en el fondo del río, que es lo que os dice esta maravillosa carta, como si se tratase del río Aqueronte o Cocito, un río estigio, en el cual llegábamos, o íbamos, nos guiaban hacia el inframundo. Tenéis nuevas oportunidades en vuestra vida junto a esta persona. Y sí, habiendo obstáculos que vais a superar. Acuario, algunas personas de vuestro alrededor, que os quieren bien, os ayudarán en este viaje. Y siento que aquí también hay niños con ese seis de espadas. Puede que seáis madres o padres, que tengáis familia a cargo, y situaciones muy complicadas, pero vais a poder superarlas, amigos míos. Es solo un tramo de este viaje. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Leo? Leo, tengo aquí una persona que sí te está mirando, te observa mucho, pero aunque lo hace en secreto, puede ser también a través de un perfil falso. Cruce, dos devastos, Aries. También me habla de movimiento. Una persona que quiere retomar el contacto contigo, moverse, desplazarse, puede ser de una ciudad, de un país, tiene un globo terráqueo también en esta carta, y tiene mucha impaciencia por cruzar ya. Puede ser, metafóricamente, el mar, un río, atravesar canales, carreteras, y tiene que tomar también decisiones. Hay tanta prisa por estar juntos, que quiero que tengáis paciencia con esta carta. Después llega el 3 de bastos, y están muy unidas las dos. Todas vuestras bendiciones llegarán, y sabréis tomar el mejor camino para vosotros. Alguien que se está acercando a ti. Hay aries también, hay muchos signos de tierra, hay fuego, y también aire, amigos. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Leo? Leo, mirad qué cartas tan hermosas. A pesar de haber personas, pueden ser situaciones muy difíciles, y que yo ya siento con la primera carta, te amo. Tengo este amor en espejo, dos de copas. Estoy hablando de la pareja, del matrimonio, de la consolidación, de verte a ti como a mi igual tanto tiempo. No quise ver lo que tenía frente a mis ojos. Observarte detenidamente, saber que eras mi alma y llama gemela, o llama gemela, amigos míos, como lo sintáis. Voy a acabar viéndome como te veo a ti. Porque tú eres la razón de que esté en este mundo. Y quiero estar contigo. A pesar, siete de bastos, Leo también, de que hay personas, o algunas situaciones que también podrían ser legales, amigos míos, unas separaciones, que son difíciles. Me cuesta llevarlas a cabo. Y pienso a veces que no puedo triunfar. Y no es así, porque con el siete de bastos llega la victoria. Todo lo que habéis deseado, vais a ascender como estos globos en el cielo. Y vais a tener también inspiración muy divina, porque los bastos siempre me están hablando de intuición. Confiad en ella para este triunfo. Conseguir los dos, estar juntos en la tierra, como este dos de copas tan hermoso. Porque sois pareja ya. Estoy hablando de yo soy tú. Las sincronicidades y las señales. Decidme esas secuencias numéricas, porque siempre se repite en prácticamente todos los casos de almas y llamas gemelas. Puede ser el 11-11. Aquí sería un dos, 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 dos. Los dos juntos. Quiero entregarte mi corazón, todos mis sentimientos. Firmar un contrato legal con el caduceo, que me está hablando de símbolo de comercio. Alguien que te ve como tú igual, muy hermosa, fascinante, pura de corazón y con quien compartir su vida. Eso es lo que quiere darte esta persona. Estar en unión contigo, a pesar de haberse separado en algún tiempo de tu lado. Amigos míos, aquí tengo a Cáncer. Un signo muy romántico y una carta preciosa. Dos de copas. Cáncer. Siete de bastos a Leo. Amigos, una tirada hermosísima. Base de la baraja a Leo. Tiempo divino. Aprovechad vuestros tones que lo tenéis y salid de la zona de confort. Vais a tener un triunfo en lo que hagáis. Para estar con vuestra persona y llegar a este tiempo divino, debéis de cumplir propósitos en la vida. Puede ser un trabajo, una pasión, ayudar a otros, hacer algo por vosotros mismos, cambios internos. Tengo aquí solo. ¿Cómo me siento sin ti? Cinco de pentáculos, Tauro. No veo miseria económica, porque veo el juicio final y unas cartas hermosas de mucho avance. Pero sin ti me siento culpable. Tengo vergüenza por lo que te hice. Esta persona cometió algo que para él es demasiado grande y no se atreve a dar la cara. Pudo estar contigo también en una relación, triangulándote con otra persona. O no fue capaz de decir, es hora de separarme y de afrontar que mi alma y llama gemela, o llama gemela, eres tú. En mucha soledad, debéis enviarle mucha compasión y amor a esta persona. Cinco de pentáculos a Tauro. Tiempo divino en la base de la baraja, confianza y fe. El viaje de las llamas gemelas responde a un plan divino para aprender y extender espiritualmente. Os lo he dicho en cada tirada, amigos. La respuesta está en vosotros. Sabéis si es vuestra alma, llama gemela. El amor en espejo, mirad bien esta carta tan bonita. No debéis de buscar afuera a otro amor. Está en vosotros. Somos dos almas que regresamos al mundo y estamos en un cuerpo. Al unirnos, formamos solamente un alma, amigos míos. Porque decidimos hacerlo y pactamos también separarnos para formar un cuerpo material, estar aquí terrenalmente y vivir el amor. Pero también descubrir cosas en la vida y seguir aprendiendo. porque el alma es lo que va a albergar ese bagaje, la experiencia de la vida. Y vais a tener este tiempo divino con Scorpio, juicio final y el planeta Plutón para tener esta reconciliación. Es tiempo de perdonar a vuestra persona y también a vosotros mismos. Alguien que viene a buscarte que también ha sufrido durante vuestra separación, aunque sea una etapa más corta, para otros será más larga, pero viene aquí y este reloj no está marcado por nuestras horas terrenales. El tiempo divino realmente no es un tiempo material, sino es un tiempo de Dios. Y sabréis que es vuestro momento. Scorpio aquí. Vais a dejar atrás muchas etapas porque este arcana mayor son dos dieces. Se cierran ciclos, Leo, para comenzar otros otros con este ciclo, también de remontar, de conseguir éxito, también éxito y riquezas. Amigos míos. Y ahora veamos, Leo, ¿qué quiere decirte tu persona, palabra por palabra, qué quiere decirle esta persona a Leo? ¿Qué te ocultó? ¿Qué sintió? Sintió, como os he dicho, que hay todavía muchos diálogos entre vosotros, cosas que deciros, sentimentalmente. Errores que no se subsanaron con la carta del 5 de Pentáculos, donde hay mucho arrepentimiento y culpa a alguien que cree que no merece ser amado, que Dios no le abre la puerta de la iglesia y dice, yo hice mal, abandoné a esta persona. Eso es lo que siente. ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo? ¿Qué palabras tiene guardadas dentro de su corazón? ¿Qué palabras guarda? Tengo aquí ego. Cinco de bastos. Leo. Alguien que también tiene orgullo, amigos míos. Y competición, tiene que luchar con otros. Felicidad en la base de la baraja. Diez de copas. Piscis. ¿Querrías casarte conmigo? Eres mi familia y me encantaría que fueras la madre de mis hijos. Todo se va a abrir para vosotros con un gran arco iris. La familia unida con niños si los queréis tener también. Es una persona muy romántica. aunque esté en algunos momentos también demasiado anclada al mundo material, trabajando mucho, queriendo tener dinero. Lo que más le importa es la familia. Universo. Haz de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas. Voy a entregarte mi alma como ya hice en el universo. Seducción. La fuerza. Leo. Tú me citas como ninguna otra mujer. Estoy en tus manos o en tu pubis como la carta de la fuerza. A pesar de que intento contenerme, tú me dominas. Muy hermoso, amigos míos. Voy a dejar la baraja aquí. Y quiero deciros esta persona también. Ego. Tengo aquí cinco de bastos. Leo. Sé que podría llamarte y tú me responderías. Pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. En esta carta hay cinco personas que están luchando con bastos. No es una pelea muy seria pero hay otras personas que tú tienes alrededor de Leo que pueden ser pretendientes, una posible pareja, alguien que te está rondando. Y tu persona lo sabe. Cuando me encuentro frente a esta carta el ego no es más que una vulnerabilidad. Alguien que tiene mucho miedo. Miedo también de que le digáis que no. Susurros. Muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos. Tu persona no pudo cumplir sus promesas tampoco. Aunque no tenga el dos de pentáculos. Porque me falta el balance en su vida. Casa siete. Recuerdo el primer momento en que te vi. Tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos. ¿Qué recordáis vosotros? Tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche y estuve pensando en ti todos los días siguientes. Casa siete astrológica hablándome de la pareja del matrimonio de la unión consolidada como el dos de copas. Alguien que viene a entregarte su corazón y que te ve como una pareja estable la mujer o el hombre de su vida a pesar de haberte ignorado bloqueado o negado una o más veces. Leo muy hermosa declaración tiene tu persona hacia ti. Y ahora sí voy a sacar el tarot para saber algo más. Leo sobre tu persona situación o consejo que me quiera dar el tarot. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo y estas dos cartas han saltado? Tengo aquí un rey de bastos un tres de pentáculos amigos míos hermosas cartas ocho de copas aquí estuvo la huida de tu persona tengo a Pisces ¿veis? a una mujer voy a interpretar las dos las dos barajas esta y Raider White tengo a una mujer que está fumando muy despreocupada con mucho fuego aquí en este fuego ¿veis? es casi como si estuviese formando no puedo decirlo en Youtube me entenderéis nuestro aparato reproductor pues me recuerda también a la luna porque en el ocho de copas está la luna también una persona que tiene mucho deseo por ti y que se acuerda con mucha fuerza que va a regresar también al hogar que tuvo que oír o él pensaba que debía hacer algo más en su vida otros proyectos estar con otras personas conocer a alguien más y sin embargo nunca dejó de pensar en ti aquí hay muchas flores y sobre todo me llama la atención esta rosa roja que simboliza el amor una margarita hay muchas copas que están levantadas porque cuando estuvisteis juntos hubo mucho entendimiento entre vosotros dos porque aquí tengo el tres de pentáculos que es Capricornio y me está hablando de entendimiento y colaboración entre vosotros dos alguien que no dudó tampoco en irse y con esa misma fuerza va a regresar para que disfrutéis de este nuevo viaje que formará una parte de vuestra vida con el seis de espadas esto es lo que estoy viendo hay mucha tristeza veis unas caritas que no están sonriendo sonriendo te estoy mirando también con este ojo un número 42 está la luna muy presente como os he dicho aquí inspirador del fuego unas llamas encendidas y ahí veis que a mí os doy mi intuición lo que os voy revelando es como si hubiese un uno también un nuevo comienzo toda la tristeza que habéis tenido en el pasado desaparecerá amigos míos reina de copas sentís a vuestra persona porque aquí tengo a cáncer que sois madre que podéis serlo sois muy maternales cuidáis de los otros os preocupáis por vuestra comunidad amigos familiares y además sois como una pequeña vidente o gran vidente si no os dedicáis a este mundo tenéis aquí como veis hay una especie de mujer cara tatuada y un sol y una luna puede que tengáis algún tatuaje que se parezca a esto quiero que veáis las tiradas varias veces porque hay demasiados elementos y signos que podrían ser importantes para vosotros en vuestra vida unos pendientes muy peculiares una copa aquí y ella se está comunicando como si estuviera una radio y aquí también hay una estrellita y una luna podéis hablar con vuestra persona a través de los sueños el mar os está enviando muchos mensajes de él porque lo está deseando amigos míos confiad en vuestras revelaciones tengo un rey de bastos alguien que se acerca te está mirando mucho y un tres de pentáculos ¿qué están haciendo estas cartas? rey de bastos estoy hablando de Leo mucha energía masculina aquí con mucha pasión y sexualidad ella esta mujer voy a interpretar como lo estoy viendo yo y vosotros también estoy abriendo mi canal de comunicación para hablar contigo tengo un micrófono aquí hace mucho tiempo que conociste a esta persona porque es alguien que el rey de bastos que se asocia mucho al pasado puede ser más mayor y sin embargo tener mucha sabiduría saber comportarse muy bien tener buenos modales aunque es abierto divertido y muy sensual le encanta tener intimidad muy conectado también con la luna y con las estrellitas el universo quiero estar cerca de ti alguien que te está mirando y que quiere observar como crece vuestra relación aquí hay muchas setas puede que sea importante para vosotros y un pendiente que forma como una especie de maceta también con muchas estrellas algo está brillando os estáis comunicando los dos de una forma telepática puede ser a través de los sueños y con vuestra intuición que estáis recibiendo señales aquí hay arañas las arañas son buenas comunicadoras y protectoras amigos míos Capricornio y Leo un signo de fuego y otro de tierra para materializar lo que estabais buscando va a haber muchos frutos entre vosotros dos siento que sois personas que os complementáis que tenéis muchos aspectos diferentes o que habéis trabajado también juntos dentro de un mismo ambiente o en algún proyecto que sea común solidario porque este 3B de Pentáculos está hablando de tres personas que trabajan juntas alguien que siempre te ha estado observando que tiene su micro aquí para hablarte Leo tengo a Leo Capricornio ya lo he puesto y ahora voy a sacar alguna carta de esta baraja para saber qué más quiere deciros o a modo de consejo que le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses algo que quiera deciros vuestra persona o qué consejo os mandan las cartas es una persona que nos enfrentamos Leo muy vital con mucha energía este rey de bastos seductor alguna vez te conquistó con palabras sabía cómo hacerlo que le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses para Leo que le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses esta carta aquí tenemos la niebla ha habido mucha fatiga una persona que también ha estado sufriendo Leo no habéis podido ver realmente el bosque y creíais que era opaco qué le depara a Leo en el amor en esta semana de julio y en los próximos tres meses quizás vosotros también os habéis sentido sin ganas de continuar pero todos llegamos a ese juicio final nuestro tiempo divino amigos míos no rindáis qué le depara a Leo y una carta más qué le depara a Leo en el amor en esta semana y voy a sacar una carta algo más que nos quiera decir para vosotros Leo Leo a pesar de haber pasado mucho tiempo y de creer que no va a suceder nada que no me acuerdo de ti estoy aquí para ti para ti tu persona está aquí amigos míos vais a tener noticias de esta persona Leo puede que dentro de algunas horas o días esto es lo que he sentido a pesar de que pone días para algunos será en pocas horas amigos míos se despliega un pergamino a alguien que puede escribiros a través de un email o de un mensaje de un whatsapp algo escrito estado atentos a lo que puede ocurrir libertad visteis la carta de remontar ascender en el cielo cortar vuestras propias cadenas y todo lo negativo que esté en vuestra vida amigos míos y vais a tener a pesar de que creéis que no tenéis más talentos o dones tenéis nuevas competencias las competencias las socio a la carta que yo tengo aquí de dones podéis hacer mucho más aquí hay herramientas de trabajo también podéis aplicaros en algo que os guste mucho tu persona también te dice te necesito te echo de menos te echo de menos te dice tu persona vais a tener muchos frutos como las uvas ahora en este verano uvas el viñedo de Dios os hablaba de una relación y yo estoy viendo aquí también abundancia material en vuestra vida mucho sol como sois vosotros Leo abundancia y también tenéis aquí no rivales sino que tu persona se enfrenta también a otras personas pretendientes que quieren estar contigo Leo las cartas que habían saltado para vosotros son la niebla y la fatiga falta de motivación debéis levantaros y no creer que está todo dado por hecho amigos míos porque mirad qué cartas tenéis aquí diciéndoos que todo va a girar va a cambiar van a cerrarse ciclos sé que puede ser agotador como siento esta carta como si tuviese el día de bastos mucha carga pesada también físicamente no pudisteis ver ver con claridad también tenía ese dos de espadas alguien que se tapa los ojos con la niebla apenas podemos ver las plantas el bosque lo frondoso que es el verde u otros colores de la naturaleza esto debéis de superarlo amigos míos enfrentaos a quienes sois como os he dicho tantas veces recuperad y no perdáis quienes sois porque sois el sol y eso representa en el tarot la alegría de estar vivos de estar compartiendo de ser generosos de recibir abundancia económica de que nuestras relaciones estén fluyendo ahora dentro de este tiempo y con la carta del juicio final en pocos días horas algo va a estar cambiando Leo quiero que sigáis los consejos de las cartas y me digáis en comentarios cuál ha sido vuestra situación si os habéis sentido así bloqueados y cómo es esta persona me encanta esta carta de aquí algunos días en esta baraja hay varias hablando de tiempos y os ha salido esa para vosotros la base de la baraja pues muchas gracias Leo por estar aquí gracias a todos os envío mis besos bendiciones os quiero mucho abrazos y todo mi amor para este verano para que estéis disfrutando del sol de quienes sois de la playa de salir de las vacaciones de vuestra familia hijos, nietos si los tenéis y escuchad esta tirada más de una vez porque encontraréis más mensajes os lo digo en serio gracias a todos y nos veremos en la próxima lectura activad la campanita que llegaréis con nuevas tiradas disfrutad sed felices porque os remericéis nos vemos Leo gracias a todos Gracias.